Yo soy Yo soy aquello que han dado Yo soy aquello que ha amado Si me preguntas que tengo Te diré que todo es prestado No tengo nada Solo soy Y yo soy Solo como estoy Si estoy amando soy rico Y si no, pobre yo voy Y así Y cada noche como esta Yo brindo por lo que venga Tirando tierra al pasado Al vivido y al mordido Y ahí en el suelo Nunca me olvido Florecen los que enterrado En cada fondo de vaso Yo brindo por lo que venga Queriendoles a mi lado No tengo nada Solo soy Y yo soy Solo como estoy Si estoy amando soy rico Y si no, pobre yo voy Tienes los conces Por lo que venga Tienes los farines Tienes las melón �codas Tienes los tanta L inaugurar Tienes las cuana Tienes las madras Tienes las madras Te Flatas Tienes las madras Tienes las madras Tienes las madras Tienes las madras Tienes las machas No tengo nada, solo soy, y yo soy, solo como estoy, si estoy amando soy rico, y si no, pobre yo voy. No tengo nada, solo soy, y yo soy, solo como estoy, si estoy amando soy rico, y si no, pobre yo voy. No tengo nada, solo soy, solo como estoy, si estoy amando soy rico. Gracias por ver el video.